Muy buenas tardes, en nombre de la Red Nacional de Consejos Territoriales les damos la más cordial bienvenida al conversatorio con algunos candidatos presidenciales sobre el futuro del desarrollo rural sostenible en Costa Rica. De igual manera saludamos a las personas que nos acompañan a través de la transmisión de Onda UNED. Por favor les pedimos a la señora Giselle Lucas, vicepresidenta de la Red Nacional de Consejos Territoriales y al señor Luis Daniel González, presidente de la red, que nos acompañan en la mesa principal. Además nos complace especialmente la presencia del señor Edgardo Araya, candidato a la presidencia del partido Frente Amplio, Carlos Alvarado, candidato a la presidencia del partido Acción Ciudadana y el señor Antonio Álvarez, candidato a la presidencia del partido Liberación Nacional. Los invitamos por favor a que nos acompañen en la mesa principal. Para dar inicio a la actividad le damos la palabra al señor Luis Daniel González. Presidente de la Red Nacional de Consejos Territoriales. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos, señores candidatos, a la presidencia de la república, Giselle. Es un honor para mí abrir este conversatorio en realidad. Como ciudadano costarricense, amante de lo rural, apasionado por el desarrollo costarricense. Tengo luchas de, igual que ustedes, de más de 20 años, en diferentes causas. Me honra que mis compañeros y compañeras me han elegido presidente de la Red Nacional de Consejos Territoriales de Desarrollo Rural. Y en ese espíritu, en este movimiento que espero en 15 minutos plasmar para ustedes y tomarlo como un punto de partida, nos honramos en compartir una lucha, compartir un movimiento que está quizás el concepto más importante que quiero transmitir. A mí me encanta empezar por el final de las historias. Es, señores, la territorialización del desarrollo. Ese es el concepto más importante de hoy. Esa es la revolución civil a la que estamos asistiendo. La revolución civil amparada en una ley ejemplar, que es la ley 9036, que no sólo transformó el IDA, sino que crea el marco legal, no sólo institucional, sino legal, para una nueva gobernanza. Esto es fundamental. Esto es mucho más allá que desarrollo rural, señores. ¿Por qué razón es más que desarrollo rural? Desde nuestro punto de vista, el desarrollo rural, por supuesto, está en crisis. Hay una deuda, hay una factura histórica terrible con nuestras familias productoras. Es un lugar común hablar de la crisis agraria, de los encadenamientos, pero quizás el otro concepto fundamental en esta conversación que estamos iniciando hoy, y sinceramente espero que sea el inicio de una conversación de muchos años. No importa el resultado que ustedes tengan, y a los tres les deseo lo mejor, en las elecciones. Este es el inicio, señores, de una conversación de largo plazo, porque nosotros, nosotras, somos de largo plazo, por definición. Entonces, el otro concepto importante de manejar es el de valle centralismo. El valle centralismo, aunque suene un poco trasnochado o cliché, es una realidad. Es la concentración de la toma de decisiones, es la centralización, es la exclusión, es el poder en manos de unos cuantos, sin que en forma inconsulta toman decisiones de inversión pública. A ver, la principal causa, desde nuestro punto de vista, de la desigualdad en Costa Rica, es, señores, la desigualdad en la inversión pública. ¿Y por qué hay desigualdad en la inversión pública? Simplemente porque no se consulta a quienes necesitan esa inversión pública. Por lo demás, podemos hablar de valle centralismo, podemos hablar de un modelo extractivo, esto es también consustancial, con esa visión, un modelo extractivo. Extractivo de recursos, extractivo de personas. A ver, seamos claros, ahí nos iremos conociendo, pero por aquí hablamos muy directo. En esta crisis climática que acabamos de pasar, los muertos los pusimos nosotros. Los muertos salieron de la zona rural. Y la verdadera crisis climática o la verdadera crisis que tuvimos ahorita, el desastre ambiental, es un desastre social. Porque el verdadero desastre es que todavía en mi territorio, yo represento el Consejo Territorial Peninsular, de Lepanto, Paquera, Chiricóano, no tenemos un oficial de enlace de la Comisión Nacional de Emergencias. A esta fecha. Y así con esa demencia, con la que yo puedo hablar, podemos, cada uno de mis compañeros que representan de 30 mil personas como yo, a 300 mil personas, algunos o más, es decir, aquí está representado buena parte del país, podríamos hablar de la territorialización del desarrollo como la atención de las necesidades locales. Y señores, ¿qué no es local? El concepto de lo no local simplemente no existe. Todo es absolutamente local. He puesto, he hecho algunas reflexiones que puse en la invitación y me voy a permitir leerles. Señores candidatos presidenciales, todos tenemos en común nuestro gran amor por Costa Rica. Nuestros valores fundamentales se ven amenazados por la desigualdad, la deshonestidad, y la falta de una cultura de resultados de la gestión pública. Pero además, en Costa Rica, estos problemas son mucho más graves en las áreas rurales. La pobreza es estructuralmente mayor en las zonas rurales. Son las áreas rurales las que han puesto nuestros muertos en esta crisis y llevado a la peor parte de la emergencia climática. Nosotros pensamos que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. La principal causa de la desigualdad es una perversa combinación de desigualdad en la inversión pública y baja calidad de los servicios públicos. Desde calidad del agua hasta calidad de la educación y la infraestructura. Porque ya sabemos que a nivel nacional, yo les pregunto a ustedes, los cuestiono, ¿a dónde están los promedios? ¿Qué es un promedio? Cuando nosotros hablamos del 45% de estudiantes que no terminan la educación pública costarricense, ¿dónde está ese 45%? ¿Es igual en San Carlos? ¿Es igual en Talamanca? No, es un 72% en esas otras áreas. Entonces, nosotros somos lo contrario de los promedios. Nosotros somos la gente de carne y hueso, las comunidades, los distritos, que no son una estadística y que deben diferenciarse. ¿Saben ustedes que no tenemos indicadores distritales de desarrollo? No existen. De los 484 distritos, los 484 simplemente no existen. Si usted no existe a nivel de indicadores, ¿cómo mide el impacto? Y si queremos gestionar el desarrollo, necesitamos medir el impacto. Mi formación como abogado y con una especialidad en desarrollo económico y como líder en el desarrollo rural, no me permite comer cuento. O cambian los indicadores o no estamos cambiando nada. Entonces, necesitamos, además, en esta coyuntura tan fregada, ¿verdad?, en que necesitamos más democracia. La principal causa de la desigualdad, como dije, es esa desigualdad de inversión pública y la baja calidad de servicios públicos. Me estaba diciendo, no recuerdo cuál de los compañeros, que en San Carlos, ah, Marvin Chávez, del INDERN, nos decía hoy que el 80% del agua en San Carlos es insalubre. A cuenta de que hay gente costarricense, que por el lugar donde nacen están destinados a tomar mala agua. En Coa no es igual. Esto, desde luego, se apareja y este es el tercer aspecto clave para entender el desarrollo rural, señores. Muy importante, por favor. Esto no es simplemente un debate. Es compartir nuestra sangre, nuestra vitalidad, nuestra lucha. El tercer aspecto de la ruralidad, que es muy importante entender, es la falta estructural de capacidad de gestión. Nuestros territorios son anémicos en cuanto a capacidad organizacional. Y eso se apareja con el clientelismo, y se apareja con la dependencia centralista, etc., y se autoperpetúa. Pero esa falta de capacidad de gestión se confunde, erróneamente, con la necesidad de poner gestores en proyectos. Entonces, por ejemplo, el INDER ya tiene muchos aciertos y muchos desaciertos, y es nuestra contraparte. Nosotros no somos el INDER, nosotros somos la sociedad civil organizada de largo plazo. Somos, digámoslo así, socios más o menos del INDER. Pero en realidad el INDER está para servirnos a nosotros. Bueno, muy bien. Porque nosotros hacemos la tarea. Nosotros tenemos que hacer, cada consejo territorial tiene que hacer un plan de desarrollo a cinco años plazo. Entonces, ustedes tienen 28 consejos territoriales con su plan de desarrollo socializado, formulado, seriamente articulado, como columna vertebral del desarrollo de cada territorio. Ahí están. Y el INDER, el artículo 74 de la ley 9036, está obligado a dotar de recursos esos planes de desarrollo. Y no lo está haciendo. Está unilateralmente decidiendo en qué invierte, sin consultarnos a nosotros. Y estamos en esa lucha. Por eso puse en sus mesas una consulta legal. Más que nada porque muestra vertebralmente una exposición, vale la pena leer el documento, es una exposición muy bien hilvanada, de los aspectos más importantes de la ley 9036. Ustedes lo pueden tomar como un resumen. Es una ley modelo, como dije, con principios, súper bien articulada. Pero que nosotros, para ponerlo en positivo, porque amemos la vida, o sea, pongámonos en positivo, nosotros tenemos la misión histórica de hacer realidad esta buena idea, que se llama desarrollo rural sostenible. Y hemos tomado el reto. Así las cosas, en el 2012 se aprobó esta ley extraordinaria, que transformó por corrupto y clientelista al Instituto de Desarrollo Agrario, en el Instituto de Desarrollo Rural, y estableció el mandato de ver el desarrollo rural como un proceso territorial, integrado y en el que los actores sociales, territoriales, somos los protagonistas centrales, los decisores de nuestro propio proceso, en el cual el Estado costarricense, todos los servidores públicos, les deben acompañar. Costa Rica es una buena idea, y el desarrollo rural sostenible también lo es. La gran diferencia, señores candidatos, señores costarricenses, señores luchadores de largo plazo, cada uno de ustedes, señores soñadores, igual que nosotros, la gran diferencia es hacer realidad esta Costa Rica, que urge hacer. Si nosotros tomamos la pobreza como el norte de una agenda de desarrollo, Costa Rica puede ser el primer país del mundo sin pobreza fácilmente. Pero si tomamos la pobreza, hay que tomarla en serio. No se trata de una cuestión de acceso ni de ingresos. Se trata de que el empleo informal es pobreza. Y si sumamos el 45%, o sea, que es el 45% del empleo. Si sumamos eso a las cifras de pobreza, tenemos un panorama mucho más serio, cierto, ha mejorado, cierto, ha habido algo que se ha hecho bien, pero debería ser cero. Entonces, ustedes vienen hoy a conversar, a recibir las preguntas y las reflexiones de lo que nosotros llamamos la demanda social organizada de largo plazo. Nosotros vamos a estar aquí, posiblemente, después de que alguno de ustedes sea presidente de la República. Y vamos a seguir luchando. Y por eso dije que hoy es el inicio de un proceso conjunto y de un conversatorio, de una conversación larga. Hay conversaciones que tienen 2.000 años. Conversación sobre la democracia, conversación sobre la libertad. Bueno, pues esta es la conversación sobre el sufrimiento humano en Costa Rica. Sobre cómo nosotros emancipamos a nuestros compañeros, compañeras, pobladores de los territorios que sufren hambre y exclusión. Y nosotros representamos esa esperanza. ¿Por qué esto es más que desarrollo rural? Y con eso termino. ¿Por qué nosotros no estamos salvando el desarrollo rural, sino salvando a Costa Rica? ¿Por qué esta nueva forma de gobernanza es una nueva forma de balance de poder? Y yo, con mis 53 años, si a mí alguien no me habla de poder, no me interesa la conversación. El poder es lo que cambia las cosas. Y nosotros representamos una nueva forma de poder, de balancear el poder del Estado, el poder de la administración pública. Y nuestra lucha es radicalísima, súper fuerte, súper intensa, de lágrimas, como hoy en la mañana, de desencuentros con el político de turno que dirige la institución con la que tenemos que tener relación. Sí, señores, con mucho respeto, con mucha amabilidad, como decía Gandhi, queremos cambiar Costa Rica. Entonces, ¿por qué es esta revolución? El cambio del balance de poder de la sociedad civil es lo que nos va a acabar con el clientelismo. El cambio de balance de poder es lo que hace, Edgardo, Carlos y Antonio, que las prioridades en la toma de decisiones en inversión pública, no sólo sean consensuadas, sino que sean útiles. Que no sean con el gobernito local del partido afín, que sean con la gente que lo necesita. ¿Por qué en San Carlos o donde sea, un aula es de tercera categoría, el agua es de tercera categoría, la salud es de tercera categoría en Chira, donde Carlos estuvo hace dos, tres años como presidente de Lima? Y usted, don Antonio, como diputado de tanta trayectoria, y empresario, y finquero, usted sabe la realidad rural. Nosotros estamos aquí enfocados en un valor que se llama gente. Es el desarrollo de la gente. Es lo único que nos importa. El planeta entero está en crisis. Patas arriba. Costa Rica puede ser la luz de un nuevo modelo de desarrollo. Me corrijo. No puede ser la luz de un modelo de nuevo desarrollo. Debe ser un nuevo modelo de desarrollo para el mundo. ¿Por qué? Porque Costa Rica es el país más avanzado en progreso social, de acuerdo al índice de progreso social. En términos de costo-beneficio somos más avanzados que Suecia. En relación de costo-beneficio de cada dólar de inversión en desarrollo social. Bueno, está todo listo para que vemos el salto. Pero necesitamos a la gente organizada. No al ciudadano. Esto no es una revolución ciudadana. Esta es una revolución social organizada. Con propuestas claras. Y sin bajarle el piso a nadie. Muchas gracias, don Pepe. Muchas gracias, don Ricardo Jiménez. Muchas gracias, don Cleto. Muchas gracias, Oscar Arias. Muchas gracias, don Luis Guillermo. Un saludo fantástico, maravilloso. Pero se nos está quemando la olla. Y nosotros venimos aquí a proponer, a conciliar y a escuchar también a ustedes. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Luis Daniel González. Ahora le pedimos a la señora Giselle Lucas, por favor, que nos acompañe en la primera fila para comenzar este conversatorio. Les vamos a comentar un poquito la dinámica que vamos a seguir. Cada uno de los candidatos a la presidencia tendrá la palabra por 15 minutos. Y al finalizar el periodo de conversación, se abrirá el espacio de preguntas de parte de los presentes. Para iniciar, me indican los organizadores que se va a hacer una rifa del espacio. Perfecto, entonces empezaríamos con don Carlos. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes, representantes de los distintos territorios conformados. Muy buenas tardes a don Antonio, a don Edgardo, en general, a quienes nos acompañan. Quiero compartir tres ideas que guiarían lo que es mi exposición. Una tiene que ver en la forma en que en el mundo actual, o en el mundo contemporáneo, opera el poder, casualmente. Y creo que ya ahí hay que matizarlo. Lo típico pasa aún cuando se llega a alguna comunidad, muchas veces, es que alguna persona mayor a veces lo ve a uno haciendo proselitismo, política, y le pregunta a uno, ¿y usted qué trae? ¿Usted qué ofrece? Vea que yo he visto todos los candidatos que han venido, todas las elecciones, ¿y usted qué trae? ¿y usted qué ofrece? Y en esa frase, en esa expresión, lo que está es un fósil, llamémosle, de la idiosincrasia política, tal vez, costarricense de muchos años atrás, que tiene que ver con el centralismo, con el centralismo político. Hay eso que llamamos meseteños, yo le llamo la ideología dominante josefina, porque como está la copa y tal ahí, ahí es donde está el centro de poder, y entonces, en época electoral o en general de gobierno, el poder se traslada desde su centro, donde está el poder ejecutivo, legislativo, judicial, el presupuesto, las instituciones, se traslada al territorio, y en el entendido de el poder, se establecía, espero ya no tanto se establece, si no se establecía una relación de transacción, yo vengo y le digo, o le ofrezco, le digo, hay que hacer esto, o yo le traigo esto, a cambio de esto, o una comunidad, más bien, ya agobiada, en ciertas situaciones, como alguien me contaba también, decía, de cuando no nos llamaban, aquí nosotros lo que hacíamos era, alquilábamos un bus amarillo, y lo metíamos en media carretera, y bloqueábamos la calle, hasta que alguien nos llamara, hasta que alguien nos pusiera atención, y eso era mucho la lógica del poder central, una lógica que también funciona así, es un poder central, que está arriba, si ustedes se fijan, también mucha gente en este proceso, le dice a uno, cuando usted esté ahí, y señalan para arriba, yo porque, porque ahí, porque cuando señala, que usted está ahí en el gobierno, está arriba, pero vean que eso está en, está metido en la forma, en que vemos la política, porque se ve un poder central, único, piramidal arriba, de donde emanan, líneas, al resto, de la pirámide, y eso es, por un lado, absolutamente concentrador, y por otro lado, absolutamente ineficiente, y es lo que vemos día a día, para que, yo lo veía cuando yo era ministro, yo era ministro, o de trabajo, o de desarrollo humano, y ya en sólo esa condición, tenía, 81 relaciones, bilaterales, con cada una de las alcaldías, si quería trabajar el territorio, 81 relaciones bilaterales, yo tenía, o tengo, tenía, un presupuesto nacional, para hacer política pública, pero la incidencia, en el territorio, en la realidad, dependía, si tenía una dimensión municipal, no hablemos todavía, de una dimensión de territorios, dependía, de una transacción, ya de coordinación, ni siquiera de otro tipo, coordinar con 81, institucionalidades distintas, porque esa es la lógica, del centralismo, entonces, altamente ineficiente, es altamente ineficiente, altamente concentrador, y donde hay mucha concentración, y mucha ineficiencia, en efecto, eso tiene una propensión, o a no servir, o a servir por canales, más, informales, esa lógica, con los avances tecnológicos, con los avances, en materia territorial, con el avance, en la educación, con el avance, en los servicios, mucha democratización, ya está cambiando, pero no está cambiando, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, está cambiando, desde la base, porque en efecto, cada vez más, hay, una demanda, real, ciudadana, de la gente, a tener mayor control, sobre la solución, de sus problemas, y en efecto, no hay nada peor, que depender, o de un presidente, o de un jerarca, para que venga, como nos dicen las personas, para que venga aquí, a decirme lo que ya sé, y me venga a decir, que el presupuesto está, para el otro año, etcétera, 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 que es algo que ya conocemos, ese es el primer concepto, tenemos que pasar, de esa visión, de poder, central, a, el poder, concebido, como, poderes, y no, como una subordinación, sino, como una alianza, de agentes, el gobierno central, se tiene que relacionar, con, el territorio, y es lo que denominan, cada vez más, la gobernanza multinivel, un gobierno nacional, con su ámbito, de competencias, territorios, o regiones, que se dividen, ya sea por cuenca, ya sea por afinidad histórica, ya sea por afinidad política, geográfica, y otras unidades menores, cantones, incluso distritos, que en sus diferentes niveles, ejercen la gobernanza, con un nivel amplio, de competencia, bajo el principio de, que haya mayor poder, de resolución, entre más cerca, se esté el problema, y bajo esa lógica, un gobierno central, no se entiende, como un subordinador, de los otros poderes, sino como un aliado, como facilito yo, que las cosas pasen, y esa es la lógica, entonces el primer principio, es ese, hay un cambio, en la lógica, de como se tiene que ver el poder, el poder debe verse, como nódulos de poder, y pasar, de una visión, piramidal, a una visión, colaborativa, mucho como hacemos hoy, en general, en la sociedad, colaborativa, los principales problemas, hoy en la sociedad, se están resolviendo, de manera colaborativa, y más ágil, un ejemplo, que a mí me impresiona, es, como un problema, que científicos, especializados, no lograban resolver, en materia del, del VIH, SIDA, una vez que pusieron, el problema en línea, la colaboración, de muchas personas, en diferentes partes del mundo, logró resolver el problema, ese es el mundo, en que vivimos, tenemos que abrirnos, hacia la participación ciudadana, y hacia, esos niveles, de colaboración, ahora, eso nos presenta, grandes retos, y es lo que debemos abordar, y es lo que, probablemente estamos, en efecto, la ley, 9036, o 9036, da un marco jurídico, robusto, fuerte, para el trabajo territorial, creo yo, que tenemos que vencer, algunos retos, por lo menos, se los planteo, de lo que yo he visto, ya más en lo concreto, una, sigue siendo una ley fuerte, pero seguimos teniendo, instituciones centralizadas, entonces, la capacidad de respuesta, no está siendo, lo suficientemente ágil, dependemos, todavía, del centralismo, para responder, dos, la ley, pone, un gran peso, y eso es muy positivo, en, la participación ciudadana, y de la sociedad civil, pero necesitamos, fomentarlo, necesitamos construirlo, porque, esos espacios, no se puede constituir, en el espacio, donde coexiste, dominantemente, la burocracia regionalizada, es decir, los directores regionales, de instituciones, o de otros, que son los que tienen, una presencia preponderante, tiene que ser, de la ciudadanía, para y por las personas, las fuerzas vivas, tiene que haber, institucionalidad, y tiene que haber, obviamente, participación, de los gobiernos municipales, pero principalmente, la ciudadanía, es quien tiene que tomar, ese rol activo, y ese dominio, de la agenda, que eso es lo que quiero, tal vez, terminar, tres, que es un reto fundamental, y que es, mucho de la, de la agenda, de desarrollo territorial, se termina manifestando, en, las iniciativas, o los proyectos, los proyectos, de desarrollo, y un vacío, que hemos, por lo menos, yo he visto, de manera recurrente, en los distintos territorios, es, y lo dicen, asociaciones, de mujeres productoras, asociaciones, de campesinos, o productores, hortícolas, o de cítricos, o de cacao, dice, sí, es que tenemos nuestro proyecto, pero entonces, se convierte, en una tesis de doctorado, para hacer el proyecto, en llenar papeles, factibilidades, temas financieros, productivos, flujo de caja, sostenibilidad, y así, le estamos pidiendo, recientemente, lo tengo muy claro, un grupo de 26, agricultores, que durante la semana, trabajan en finca, en una finca, productora, que sacan su domingo, para su propio proyecto productivo, pero el cuello botella, viene siendo, que tienen que presentar, un perfil de proyecto, como si fuera, un trabajo académico, y eso se convierte, un cuello botella central, para el avance, de iniciativas, eso tenemos que subsanarlo, de alguna, gracias, de alguna forma, porque está siendo, un cuello de botella, central, para que muchas, de las iniciativas, surjan, mi primer punto, el tema del poder, vernos como aliados, como poderes, segundo punto, hay que resolver, cosas en el territorio, y en la realidad, unas todavía, manifestaciones del centralismo, otras muy básicas, de la gestión, porque no, no nos sirve tanto, entonces, estar reunidos, estar juntos, pero teniendo proyectos, que no avanzan, por no tener, esa, esa facilitación, y eso tiene que ver con, sea, las figuras, de los gestores, de proyectos, empoderamiento de la comunidad, para hacerlo, buscando los mecanismos, que darle agilidad, y el tercer tema, tiene que ser, la agenda de desarrollo, territorial, y ese probablemente, es el tema central, del poder, como les decía, en la anécdota de inicio, la agenda de desarrollo, en el paradigma anterior, se ponía, desde el centro, hacia afuera, el centro, llegaba, con su agenda, de desarrollo, hoy, el poder, fundamental, está en el manejo, de la agenda, del territorio, para con su desarrollo, el derrotero, que toma, cada, la comunidad, debe depender, y su éxito, o fracaso, debe depender, de su propia comunidad, nosotros, en nuestro plan de gobierno, hablamos, de una propuesta, de empleo, con enfoque territorial, por ejemplo, el 60% del empleo, en Costa Rica, se produce, aquí en el GAM, lo cual, profundiza, muchas de las desigualdades, desigualdades, también, no sólo rural, central, hombres, mujeres, personas con discapacidad, en fin, la forma, de profundizar, la generación, de bienestar, de oportunidades, y empleo, territorialmente, va de la mano, con el potenciamiento, de las, ventajas, comparativas, de cada territorio, pero pasa, por las decisiones, de cada territorio, porque es cada territorio, el que decide, hacia dónde, lleva su futuro, esa es, esa autonomía, para hacerlo, entonces, el manejo, de esa agenda, de desarrollo, creativa, compartida, con capacidades, es el elemento, central y transformador, y se construye, con la participación, ciudadana, de la gente, no de jerarcas, no de, yo les confieso una cosa, siendo candidato, uno está expuesto, a debatir, un día, de pensiones, otro día, de agricultura, otro día, de desarrollo territorial, otro día, de infocomunicaciones, y yo sé que, lo ha vivido Edgardo, y lo ha vivido Antonio, y eso a mí, al principio, me generaba mucha angustia, porque uno tiene que capacitarse, seriamente, muchos temas, pero después, hay una cosa, que a mí, me hace sentir muy bien, y me apoya, en esa angustia, que es que, depende de la gente, en cada territorio, también, depende, de que las voluntades, de las personas, que señalen, claramente, hacia dónde, quieren llevar, su desarrollo, y en esas decisiones, es que el gobierno, central, es el aliado, el que acuerpa, el que pone agilidad, pone presupuestos, pone proyectistas, para que ese anhelo, esa, esa visión, desde el territorio, se materialice, empleo con enfoque territorial, está, central, en nuestra propuesta, del plan de gobierno, y el punto, otro punto, que es central, en nuestra propuesta, del plan de gobierno, es la educación, y por qué la educación, la educación, sigue siendo, un bien centralista, en Costa Rica, el MEP, es el ministerio, más grande del país, tiene una cuarta parte, de los funcionarios públicos, está en seis mil centros, en todo el territorio nacional, y es, llamémosle así, el bien público, el servicio, de más impacto, en mayor escala, entre mejor educación, tengamos, y logramos reducir, la brecha, entre la educación, urbana y rural, estaremos construyendo, mejores capacidades, para, impactar en el territorio, por eso, es una forma, de que el gobierno central, se constituye, en un gran aliado, de, del desarrollo local, del desarrollo territorial, territorial, hace tres años, esta discusión, sería teórica, porque estaba, apenas implementándose, la ley, hoy, esta discusión, es una discusión real, porque están constituidos, ¿cuántos territorios? 21, la última vez, yo tenía 23, 28 territorios, hoy, es una discusión real, de las organizaciones, que ustedes representan, me ilusiona pensar, en cuatro años, cuál va a ser la discusión, de donde estemos, hoy, dichosamente, es pasar, de un gobierno central, a un gobierno aliado, generar las competencias, para que esos proyectos, que ustedes plantean, se materialicen, ágilmente, y tres, que sea, una agenda, que ustedes dominen, y a la cual, se subordine, de una manera respetuosa, el gobierno de la república, muchas gracias. Agradecemos las palabras, del señor Carlos Alvarado, él es el candidato presidencial, del partido de Acción Ciudadana, ahora damos la palabra, al señor Edgardo Araya, candidato a la presidencia, del partido Frente Amplio. Buenas tardes, a todas y todos, un saludo, a ustedes, que representan, a esos, 28, territorios, quiero rescatar, para empezar, tres conceptos, que Luis Daniel dijo ahora, cuando hizo esta introducción, nuestro planeta, está en crisis, en algún momento, dijo también, que no se podía entender, el desarrollo rural, sin el término, sostenible, y también, utilizó el término, la demanda social organizada, quiero empezar por ahí, quiero empezar por ahí, porque es la base, fundamental, desde la que, se concibe, la gestión de gobierno, por parte del Frente Amplio, nosotros, proponemos, fundamentalmente, una construcción, de un gobierno, con las comunidades, con las organizaciones, que viven en esas comunidades, se lo dice, además, más a alguien, que ha sufrido también, lo que es el centralismo, y que ha sufrido también, las desigualdades, en inversión pública, en salud, en educación, fundamentalmente, y sí, claramente, estamos, hoy, generando, ciudadanos, y ciudadanas, de primera, de segunda, y de tercera categoría, no es la misma educación, aunque sea pública, no es la misma educación, la que están recibiendo, los niños, y las niñas, de las llanuras del Gaspar, por ejemplo, de, 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 de Tiricias, de Gutris, que, los niños y las niñas, del edificio, metálico, aquí, en el centro de San José, es una realidad, y por eso, nosotros, acogemos, con tantísimo entusiasmo, estas, estas propuestas, y estas gestiones, que ustedes están haciendo, el desarrollo rural, sostenible, tiene que ver, con voluntad política, y efectivamente, Daniel, es un tema de, disputa de poder, porque para descentralizar el poder, el centro tiene que perderlo, y normalmente, el poder nos entrega, fácilmente, y de gratis, nosotros, tenemos, mucha fe, en, la, en el desarrollo, sostenible, rural, para, incluso, en la reactivación económica, de este país, nosotros, estamos, absolutamente convencidos, que el INDER, no sólo, con la ley, de la que hemos estado, refiriendo, la ley 9036, sino, con la ley, de tierras y colonización, de los 60, que ha sido, de las, de las normativas, más avanzadas, de América Latina, que permitió, que este país, pasara, la década, de los 60, los 50, y los 70, con una relativa, paz social, porque, le dio, herramientas al Estado, para poder, hacer valer, ese principio, que está, en el fondo, de todo esto, y es, que la tierra, sea, para quien la trabaja, y en eso, hemos, acudido, a un proceso, de desmantelamiento, del INDER, de, no querer, utilizar, su, la normativa, y las prerrogativas, y las competencias, que tienen, hasta llegar, un momento, en que prácticamente, ya, desapareció, por ejemplo, una figura, que no sé, por qué, a la gente, le da, le da tanto miedo, si lo hacemos, a cada rato, que es el tema, de, cuando no hay acuerdo, con un propietario, y se requiere, de acuerdo, con estudios técnicos, que, esa, determinada finca, sea, utilizada, para un, determinado, proyecto productivo, pueda ser, utilizada, también la figura, de la expropiación, cuando no se logra, un acuerdo, de compra, y ha sido, un miedo, utilizar esas herramientas, y un miedo, entonces, alargando, los conflictos, en la tierra, con una lentitud, pasmosa, se lo dice alguien, que ha tenido, que pelear, durante tres años, para que le resuelvan, algo, en la zona de Térraba, y en la zona de Changina, por ejemplo, o que ha tenido, que seguir acompañando, y sin resultados aún, a gente en Cutris, a gente en Tapesco, porque, hay necesidades, hay necesidad de tierra, necesidad, gente, deseando tener la posibilidad, de poder tener un terreno, para poder, sembrar, para poder llevar adelante, su actividad productiva, y un inder, y una institucionalidad, absolutamente lenta, maniatada, ya la cereza, en el pastel, están en los formularios, estos famosos, de los proyectos productivos, ay María Purísima, ahí, prácticamente, hay que ser, economista, mercadólogo, sociólogo, si lo que somos, si lo que son, esos territorios, son profesionales, en trabajar la tierra, en llevar adelante, proyectos productivos, relacionados con la tierra, y ojalá, poder dar valor agregado, no están para diseñar, para diseñar, ese tipo de proyectos, y cuando he hablado, con el actual, presidente ejecutivo del inder, y le he dicho, que es una barbaridad, que se someta a las comunidades, a ese tipo de torturas, lo que dicen es, es que así está el reglamento, este, nosotros no, es que no podemos ser jueces, y parte, ¿cómo que no pueden ser jueces, y parte? ¿Cómo que no pueden ser jueces, y parte? Entonces, hacen, que los grupos organizados, tengan que andar, mendingando, porque es lo que hacen, mendingando en las universidades, porque ni siquiera el inder, les da el apoyo para eso, hay que presionar, políticamente, muy fuerte, me ha tocado, para lograr, que el inder medio se mueva, para por ejemplo, acercarse a alguna universidad, para que pueda dar, algún apoyo, en la formulación de sus proyectos, pero resulta que las personas, designadas de la universidad, no están dedicadas, tiempo completo a eso, tienen otras obligaciones, entonces, en los tiempos, en que buenamente, pueden acompañar, es decir, en los ratos libres, es decir, en los tiempos residuales, se atiende, la necesidad, de, el campesinado, y eso, es, precisamente, un reflejo, de donde está la prioridad, y no está, precisamente, en, en, realmente, llevar adelante, proyectos, proyectos, productivos, coincidimos, absolutamente, con el poder, en las comunidades, nosotros, estamos, absolutamente, convencidos, que no va a venir, un mesías, aquí, a este país, a que todo lo sabe, y todo lo resuelve, a decirle, a las comunidades, cómo resolver sus problemas, es, al contrario, absolutamente, yo estoy, absolutamente, convencido, de que hay que empoderar, a las comunidades, que tienen que ser, las dueñas, de su propio destino, y que el Estado, y la institucionalidad, acompañan, esos procesos, por eso, me indigna, ver cómo, efectivamente, el INDER, no sigue, no sigue, lo que deciden, los consejos territoriales, sino que al final, financia lo que les interesa, y lo que no, les interesa, no lo financia, y me, también me llama la atención, de que hayan pasado, cuatro años, y que tengamos, este mismo problema, y hoy estamos hablando, de lo mismo, yo tengo tres, o cuatro años, de estar diciendo, a Ricardo Rodríguez, que por el amor de Dios, que el INDER, tiene la normativa, tiene las herramientas, técnicas, para hacer, para resolver, los problemas agrarios, en este país, en cuatro, en ocho años, y tiene los recursos, es de las pocas instituciones, que tiene recursos, suficientes, y que puede llevarlos adelante, pero no se hace, pero no se resuelve, y esos, que le he dicho, Changina, Terraba, Cutris, Tapesco, son apenas, pequeños ejemplos, yo sé que en el Caribe, hay situaciones, en las que, no se resuelve la situación, de personas, que podrían estar, de mejor calidad de vida, desarrollando mejor, su actividad productiva, pero no pueden, porque no se resuelve, la situación jurídica, del territorio, del terreno, en donde están, quiero señalar también, un tema que me preocupa, y que tiene que ver, Daniel también lo planteó, el concepto, rentista, del desarrollo, ¿a qué le llamo yo, el concepto rentista, del desarrollo? Yo he escuchado varias veces, a la gente del CONAVI, a la gente, del Ministerio de Obras Públicas, y Transportes, diciendo, que no pueden, mejorar, un camino, una ruta nacional, por ejemplo, de que está en mal estado, porque no tiene, el suficiente tránsito, todavía hace muy poco, se lo vi en Birmania de Upala, al Ministro de Obras Públicas, y Transportes, entonces, como no tiene suficiente tránsito, al carajo, la gente que vive ahí, porque entonces, los recursos, se van a venir, donde haya más tránsito, es decir, en la meseta central, es decir, perpetuando, la concentración, del poder, y la centralización, de la mejor calidad de vida, en la zona central del país, y eso, tenemos que eliminarlo, pero eso está súper entronizado, eso lo ha hecho Liberación, y ahora lo hace el PAC, y antes lo ha hecho la Unidad, es decir, hay ya, una percepción, tan profunda, un arraigo tan profundo, de ese concepto rentista, de la inversión, de la inversión, sobre todo en infraestructura, que es donde lo he notado más, que va a costar mucho, cambiar eso, pero eso hay que cambiarlo de raíz, porque puede ser, que a largo plazo, sea mucho más beneficioso, para la sociedad, arreglar un camino, en donde hoy, podrían estar, recibiendo, unas cuantas familias, mejoras, pero eso, puede hacer que esas familias, se mantengan ahí, que no tengan que emigrar, que pueda generarse, desarrollo económico local, y eso no entra, dentro de la contabilidad, dentro de ese concepto, mercantil, contabilista, para decidir, a donde se invierte, y donde no se invierte, a mí, me parece fundamental, insisto, y nosotros, estamos absolutamente, claro, de hecho, coincidimos plenamente, con el empoderamiento, de las comunidades, una de nuestras propuestas, decía al inicio, para reactivación económica, está, en los territorios, nosotros, nosotros estamos proponiendo, en primer término, que este país, no puede seguirse dando el lujo, de que su comida, básica, sea comprada, fuera de aquí, que un país, que se respete, que un país, que sea digno, debe garantizar, al menos por un año, ante, previendo catástrofes climáticas, previendo, problemas, de índole, de crisis políticas, entre países, no podemos, jugarnos el riesgo, de que podamos tener, las bolsas llenas de plata, para pagar la comida, y no tengamos, quien nos la venda, y tengamos, el, el, el parque productivo, agrario, absolutamente, desarmado, ya nos pasó, ya hubo un anuncio, hace, algún tiempo, al final del gobierno, de Oscar Arias, cuando, hubo de repente, una escasez de frijoles, y ya China no nos vendió, Argentina no nos vendió, Nicaragua no nos vendió, y ahí si, salgan corriendo, a ver quien, siembra frijoles, como si, como si, el pequeño y mediano empresario, la pequeña y mediana empresa, agraria, hubiese estado ahí, parado, sentado, esperando que alguien le dijera, que ahora si, le iba, a comprar sus productos, nosotros, si garantizamos, ese, esa, esa base, de ese, de ese año, de ese alimento básico, arroz, frijoles, maíz, leche, carne, si lo garantizamos, no, no porque, vamos a hacer una bodega, donde vamos a meter la plata, sino donde, garantizamos esa capacidad productiva, tomando una decisión, todo el abastecimiento institucional, de este país, se le va a comprar, única y exclusivamente, al pequeño y mediano productor, y al campesino organizado, en asociaciones, en cooperativas, si vamos hacia esa dirección, nosotros vamos a garantizar, cientos de familias campesinas, teniendo un ingreso digno, un ingreso justo, en la comunidad, y a partir de ahí, se generan encadenamientos locales, porque a la par de una familia, teniendo ingresos dignos, con una finca, que tiene ingresos dignos, a la par, hay que hacer una pulpería, a la par, hay que hacer, viene el que vende los insumos, en fin, se generan, encadenamientos productivos, y generan desarrollo económico local, que es lo que nosotros, realmente, creemos, y si el INDER acompaña eso, y si reactivamos el CNP, no es cerrándolo, no es cerrando el CNP, es reactivándolo, para convertirlo, en una especie de, hay un, pro comer hacia afuera, bueno, una especie de, promotora del comercio interior, que se dedique, a encontrar mercados, que se dedique, a hacer eso, y hay que reactivar, la fábrica nacional de licores, todo el mundo quiere cerrarla, todo lo contrario, dejemos de estarle dando, ese negocio a otros, y pueda encontrar, una fuente de financiamiento, el CNP, para poder llevar adelante, todos, estos acompañamientos necesarios, desde el INDER, desde el CNP, acompañando, y, garantizando, que la pequeña y mediana, empresa, pueda, o la pequeña y mediana, empresa agraria, pueda, efectivamente, conseguir acceso a mercados, y que pueda, pueda también, conseguir, valor agregado, pero el valor agregado, no es, no es valor agregado, por sí mismo, es, en donde sea necesario, poder, mejorar, el mercado, yo sé que el Estado, por ejemplo, muchas de las compras, ya no puede comprar, una lechuga, ahí, cruda, y, recién, arrancada de la tierra, sino que requiere, por ejemplo, que venga, debidamente procesada, empaquetada, y todo eso, vemos centros de valor agregado, por ejemplo, ya estamos empezando uno, bueno, ya estamos, porque yo algo empujé, pero, el tema, del centro, de valor agregado, que en la zona norte, se está haciendo, donde el INDER está participando, donde el TEC está participando, eso nosotros lo hemos replicado, en varias regiones del país, para que, se pueda, mejorar la capacidad, de dar mejores productos, y darle valor agregado, y se pueda generar empleo de calidad, pero es ahí, es la reactivación, de la economía interna, y con esto termino, porque el gran problema, es la pobreza estructural, que se mantiene, del 20%, pero además, el problema de empleo, que llega a casi el 50%, de la población, económicamente activa, no lo va a resolver, el desarrollo, la apertura comercial, en inversión extranjera directa, se ha mantenido ese índice, eso solo se resuelve, a través de la reactivación económica, y parte fundamental, para nuestro proyecto, de gobierno, es la reactivación, económica, en el territorio, a partir de su empoderamiento, así que estamos sintonizados, y cuenten, conmigo, y cuenten con el Frente Amplio, para llevar adelante, y luchar, por estas demandas, por satisfacer estas demandas, que de todas maneras, ya lo hemos hecho, hemos estado a la par, del que defiende, defiende el suelo, defiende el río, defiende, el camino, la alcantarilla, hemos estado ahí con ellos, así que, no es algo nuevo, para nosotros, y estaremos muy contentos, de poder seguir acompañándolos, para que nadie, absolutamente nadie, se quede atrás, que esa es la aspiración de nosotros. Muchas gracias. Le agradecemos al señor Edgardo Araya, y ahora para finalizar, esta primera parte, le damos la palabra, al señor Antonio Álvarez, candidato presidencial, del Partido Liberación Nacional. Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos, compañeros candidatos presidenciales, muy complacido, de poder estar hoy aquí, con ustedes, para hablar con un tema, que de alguna manera, define lo que tiene que ser, la hoja de ruta, del desarrollo de Costa Rica, y además de la hoja de ruta, el concepto del país, que nosotros creemos, debe de ser Costa Rica. Cuando uno toma, la evolución, del Instituto de Tierras y Colonización, o la evolución de lo que fue el concepto, de buscar una institución, que desarrollara un proceso, un proyecto de reforma agraria en Costa Rica, o de mejor distribución de la tierra, de alguna manera, va evolucionando a lo que, a llegar a lo que tenemos hoy, en términos conceptuales. Lo primero que se crea, es un Instituto de Tierras y Colonización, que como lo decía su nombre, básicamente, colonización, tratar de llevar el desarrollo, tratar de tener un inventario de tierras, no inscritas en el país, tratar de ubicar, terrenos y territorios, para lograr su distribución, y darle algún, concepto de desarrollo, a la propiedad, para evitar el latifundio, y promover, no el minifundio, pero sí, una Costa Rica de propietarios. Ese concepto, funcionó, y tomó su efecto, en alguna época, pero, no fue, suficiente, para generar un desarrollo nacional, y un desarrollo en la zona, en la zona rural del país. Es por eso que, viene el caso, recordar aquella famosa frase, de don Pepe, ¿qué me ha hecho ese humilde campesino, para que yo lo condene, regalándole un pedazo de tierra? Y que era lo que quería decir, don Pepe, cuando decía eso, ¿por qué le estamos haciendo el daño, a ese campesino, regalándole un pedazo de tierra? Porque lo que decía, nuestro recordado, don Pepe, era, si no se le da, si solo se le da la tierra, pero no se le da, las posibilidades, de desarrollarlos, si no se le da, los insumos, para el desarrollo agrícola, si no se le da, el paquete tecnológico, para que pueda, producir, si no se le llevan, caminos, electricidad, para que pueda, tener como, aprovechando la infraestructura, sacar sus productos, si no se le lleva, el agua potable, para que viva dignamente, lo que estamos haciendo, en el fondo, es simplemente, condenando a esa persona, a vivir en la miseria. Entonces, el darle un pedazo de tierra, en palabras de don Pepe, no era generar desarrollo, ni generar una reforma agraria, una distribución, de la tierra, sino que en el fondo, era condenar a la pobreza, a una persona, que ya de hecho, estaba antes, en esas condiciones, pero sin ser propietario. Entonces, esos conceptos, ese concepto del ITCO, como tal, empieza, y viene, la evolución, cuando pasamos entonces, al Instituto de Desarrollo Agrario, lo que es el IDA, ya un concepto, mucho más, mucho más amplio, que es el desarrollo, ya no sólo, la tierra y la colonización, sino el desarrollo, pero un desarrollo, muy circunscrito, al tema agrícola, al tema agrario, o al tema agropecuario, no necesariamente agrícola. Entonces, el desarrollo agrario, va con una visión, muy sesgada, de lo que es el concepto, del desarrollo, que era el desarrollo, prácticamente, para la producción. Y, de ahí, venimos, a lo que es hoy, el INDER, que ya es el Instituto, de Desarrollo Rural, que entonces, ahí, ya sí, es un concepto, muchísimo, muchísimo más rico, el que, el que contempla, que es, precisamente, lograr desarrollo, en la zona rural. ¿Y qué es lo que implica, el desarrollo? Bueno, el desarrollo implica, en última instancia, que se puede alcanzar calidad de vida, pero para alcanzar, esa calidad de vida, el desarrollo implica, darle a la persona, los instrumentos, o darle a la comunidad, los instrumentos, para poder tenerlos, entonces, empecemos, infraestructura, agua potable, si no podemos aceptar, o pensar, que puede haber desarrollo, si las personas, no tienen agua potable, y todavía tenemos, en el país, una cantidad importante, de territorios, en donde la gente, vive, con pozos hechizos, de cuatro, cinco metros, de profundidad, altamente contaminados, y eso no es, llevarle a la gente, agua potable. A la par de esto, estamos hablando, de los caminos de penetración, para poder lograr, que las comunidades, tengan, la forma de entrar, de salir, de movilizarse, de llevar la producción, de sacar la producción, como parte de un desarrollo, de infraestructura, que tiene que desarrollar, y llevar el Estado, porque no hay otro, que lo pueda hacer, si no es, casualmente, el Estado, el que puede llevar, ese desarrollo. A la par de esto, entonces, vienen ya otros conceptos, de ese mismo desarrollo, la educación, la salud, la vivienda, entendiendo, que no puede haber, calidad de vida, si no logramos, darle a la gente, vivienda, pero que no puede haber, desarrollo, ascenso social, si no le damos a la gente, educación, entonces, el concepto de desarrollo, viene de la mano, de lograr, que llevemos, los programas educativos, a todas las diferentes, regiones del país, para poder darle a la gente, el desarrollo, que la gente necesita, y la educación, como el instrumento, para el ascenso social, pero, vamos a definir, cuál es hoy, parte de esos problemas, esa enorme brecha, que hay, entre la educación, privada, en zona urbana, y la educación, pública, en zona rural, hoy, cuando los futurólogos, nos dicen, que el 70%, de los niños, que hoy están en las escuelas, van a trabajar en empleos, que todavía no existen, y que todavía no sabemos, cómo van a ser esos empleos, es una, ese lanzamiento, de un gran desafío, para los programas educativos, si lo que hoy, creemos que son los empleos, del mañana, no van a ser los empleos, del mañana, entonces, cuál es la educación, que vamos a darle nosotros, a nuestros niños, y jóvenes, para que puedan enfrentarse, al desarrollo, al desarrollo futuro, cuando vemos, que Japón, anuncia para el 2020, con las olimpiadas, que ya tendrá, una amplia red, de autos autónomos, y empezamos a ver, lo que significará, la transformación, en una importante industria, como es precisamente, o actividad, como es, la de la movilización, de vehículos, con carros, que no requieren, de un chofer, estamos hablando, de la puerta, a una transformación, en materia de empleo, que va a ser, tremendamente acelerada, entonces, si queremos llevar, ese desarrollo rural, esos programas educativos, tienen que ir, de la mano, con lo que son, los retos, de esas transformaciones, por eso entonces, el concepto, de lo que estamos hablando, hoy con los, 28 territorios, y sobre todo, esa concepción, de que es lo que se quiere lograr, de alguna manera, tiene que ser, una política transversal, del estado costarricense, o sea, si queremos, tener entonces, un verdadero, desarrollo rural, si queremos llevar, el desarrollo, a la zona rural, de Costa Rica, y queremos, como lo decía Luis Daniel, eliminar el clientelismo, y eliminar otras, malas prácticas, y darle el poder, a la sociedad civil, entonces, tenemos que, empezar por, empoderar, la organización, a nivel de los, de los grupos, de desarrollo regional, pero ahí tendríamos, que reunir, varios elementos, para que el proceso, pueda, pueda funcionar, y funcionar adecuadamente, uno de esos primeros elementos, es, la autonomía, o sea, si queremos fortalecer, el desarrollo, el desarrollo regional, y si queremos fortalecer, la toma de las decisiones, basadas en los principios, de los dictados, de la sociedad civil, tenemos que avanzar, en la autonomía, de estas organizaciones, porque si no, promovemos, y fortalecemos la autonomía, entonces, no estamos dándole, verdaderamente, el valor, que tiene la organización, de la sociedad civil, entonces, debemos de promover, y fortalecer, el principio de autonomía, e independencia, como uno de los elementos, claves, para poder tomar, las definiciones, que a partir de ahí, se tienen que ir desarrollando. El segundo elemento, fundamental, es el que tiene que ver, con la organización, la experiencia, demuestra, que las entidades, exitosas, son aquellas, que tienen capacidad, de organizarse, cuando la entidad, no se organiza, trátese, de lo que se trate, de lo más sofisticado, de un gobierno, de lo más sofisticado, de una empresa, privada, o de una pequeña, asociación, de desarrollo, comunal, o de una comunidad, cualquiera, que escojamos, la organización, al final de cuentas, es la que va a definir, el éxito, que pueda tener, esa actividad. Entonces, debemos de promover, un elemento, este elemento, de la organización, y este elemento, de la organización, pasa por otro, que va de la mano, con la organización, y es que hay que desarrollar, el tema, de que las comunidades, y de que nuestra gente, y nuestros ciudadanos, deben de convertirse, en personas proactivas, y no reactivas, y de que debemos desarrollar, en una ciudadanía, que sea protagonista, y no espectadora, uno ante la situación, de un país, de una comunidad, de una región, puede tomar una decisión, ver a los demás, hacer los cambios, las transformaciones, y la organización, o convertirse uno, en un miembro, de ese, en ser uno, de ese, un agente, de ese cambio. Entonces, de la mano, con la organización, tiene que venir, necesariamente, el desarrollo, de una cultura, y una actitud, en la sociedad, costarricense, donde nos convirtamos, en una sociedad, muchísimo más proactiva, si nos quedamos, como una sociedad, de espectadores, el futuro, que va a tener, nuestras organizaciones, va a ser un futuro, muy pobre, y la dirección, va a quedar, en manos, de unos pocos, entonces, debemos de, dar el salto, promoviendo, la transformación, para que desarrollemos, realmente, comunidades, que sean, protagonistas, y que, dejen de, de ser, simplemente, espectadores, y testigos. Y el tercer elemento, fundamental, para el fortalecimiento, de los, de las organizaciones, y de los consejos, territoriales, es, el dar potestades, cuando, nos quedamos, únicamente, en la parte, deliberativa, por supuesto, que podemos tener, avances importantes, en definición, de criterios, etcétera, pero si, únicamente, se tiene, una, una posición, deliberativa, y no se tienen, potestades, con capacidad, de poder, promover, y exigir, la, el cumplimiento, de los acuerdos, que se tomen, entonces, de alguna manera, lo que quedamos, es prácticamente, en organizaciones, de discusión, y en organizaciones, de, de, de alguna manera, que, este, no pasarán, de ser, organizaciones, que comentan, definen, y toman, posiciones, pero que no trascienden, entonces, ahí, si es importante, que, empoderemos, el tema, de las potestades, para que, de alguna manera, la organización, tenga, la, 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 la fuerza suficiente, para que podamos, y se pueda hacer realidad, lo que, a esos niveles, se vaya implementando, y entonces, si queremos, realmente, como lo entendemos, y lo hemos dicho, en muchas de nuestras participaciones, que Costa Rica, no es San José, y que el desarrollo, del país, no se puede quedar, en la meseta central, y de que debemos, de buscar, lo que, lo que llamó, este, Luis Daniel, eliminar, el valle centralismo, entonces, debemos, de promover, la organización, de los territorios, pero con potestades, para que esas potestades, puedan, de hecho, significar, cambios, y transformaciones, y ahí, entra la relación, y la coordinación, como la percibimos, nosotros, directamente, en el trabajo, que tiene el INDER, para que podamos, a partir de, organizaciones, de la sociedad civil, sin principios, clientelistas, que operen, autónomamente, que se organicen, y que sean, este, protagonistas, y no espectadores, y promotores, del cambio, proactivos, y no reactivos, y con potestades, para poder, impulsar, los acuerdos, las delimitaciones, los proyectos, la visión, que se quiera implementar, con un instituto, de desarrollo agrario, que a la par de ello, facilite, y lo promueva, con sus recursos, y con sus instrumentos, nosotros, entonces, podemos realmente, hacer una verdadera, transformación, en el país, y ese es, de alguna manera, el compromiso, que yo quisiera asumir, y plantear, en esta tarde, en donde, para nosotros, en un futuro gobierno, entendiendo, lo fundamental, que es la descentralización, entendida la descentralización, como, un tema, de empoderar, las organizaciones, municipales, y de fortalecer, los gobiernos, locales, que el tema, de que fortalezcamos, y vayamos también, de la mano, con las organizaciones, territoriales, con las 28 territorios, y sus organizaciones, es parte, de lo que es nuestra visión, de buscar un crecimiento, que sea muchísimo, más equitativo, y que promueva, el desarrollo de una Costa Rica, muchísimo, más igualitaria, y desde ese punto de vista, sí creo, que, el paso siguiente, va también, de la mano, con que logremos, una coincidencia, entre las visiones, de los gobiernos, autónomos, municipales, y de los gobiernos, locales, con lo que es la perspectiva, del desarrollo rural, que se quiera implementar, porque si creemos, en el fortalecimiento, de la descentralización, jurídicamente, en manos, de las municipalidades, y si creemos, en la organización, de los consejos, regionales, territoriales, tenemos que pensar, que no estamos hablando, de dos Costa Ricas, que en el fondo, estamos hablando, del mismo país, y que ese desarrollo, tenemos que llegar, a lograr, que se pueda, sincronizar, entre las instituciones, autónomas, el gobierno, el gobierno local, y el gobierno central, esa Costa Rica, del futuro, que nosotros, queremos construir, y que debe ser, una Costa Rica, de oportunidades, una Costa Rica, inclusiva, pasa por el fortalecimiento, del desarrollo rural, que permita, que en última instancia, tengamos las mismas oportunidades, quienes, nacimos y crecimos, en el centro de las ciudades, como aquellos, que nacen y crecen, en las zonas rurales, pero oportunidades, que se tienen que derivar, no porque se les favorezca, o se les facilite, movilizarse, a los centros urbanos, para conseguir trabajo, sino porque, llevemos el desarrollo, a las zonas rurales, para que las familias, no se desintegren, y permanezcan, con precisamente, con una vinculación, y presencia, y permanencia, en la zona rural, muchas gracias. le agradecemos al señor Álvarez, a partir de este momento, vamos a dar inicio, con la segunda parte, de este conversatorio, sobre el futuro, del desarrollo rural, sostenible en Costa Rica, se realizarán, nueve preguntas, por parte del público, les pediría, a las personas, que van a realizar, las entrevistas, que se coloquen, las preguntas, perdón, que se coloquen, en este micrófono, para que las personas, que nos están, escuchando y viendo, a través de Onda UNED, puedan escuchar, sus consultas, aprovechamos, para agradecer, la sintonía, a las 30 personas, que están con nosotros, de manera virtual, en cuanto, a la respuesta, de las preguntas, vamos a mantener, el mismo orden, primero don Carlos, luego don Edgardo, y luego don Álvaro, Antonio, perdón, me indican, si quieren, venir acá al podio, o por medio, del micrófono, de la mesa, en la mesa, perfecto, comenzamos, con la primera pregunta, en cuanto a la respuesta, cada candidato, tiene tres minutos, buenas tardes, mi nombre, es Ofelia Barrantes, represento, el territorio, Avangares, Cañas, Bagazes, Tilarán, tenemos una extensión, aproximada, de 3,270 kilómetros, cuadrados, y tenemos una población, también aproximada, de 90 mil personas, o sea, que estamos aquí, representando, ese montón de personas, verdad, mi pregunta, va dirigida, para el señor, Carlos Alvarado, dice, como bien lo mencionó, antes Luis Daniel, dice, que, en la actualidad, los distritos, no cuentan, con indicadores económicos, y sociales, para medir su desarrollo, sobre educación, salud, pobreza, inversiones, comercio, infraestructura, entre otros, por tanto, si no se cuenta, con indicadores, menos con rendición, de cuentas, para medir, el avance, en el desarrollo, en su gobierno, Carlos, como apoyaría, la decisión, de tener, indicadores, para los, para los, 484, distritos, del país, gracias. Muchas gracias, doña Felia, por la pregunta, eso es, así, digamos, que en un 50%, tanto así, que, cuando, en el caso personal, cuando me tocó llevar adelante, la estrategia de combate, a la pobreza, nosotros, descartamos, la unidad de cantón, como unidad mínima, y pasamos al nivel, de distrito, si usted se fija hoy, nosotros hablamos, de 76 distritos, prioritarios, para el combate, a la pobreza, porque, porque hay información, a nivel de distrito, incluso, el censo, del 2011, tiene, información, ni siquiera, a nivel de distrito, sino información, a nivel de unidad, geostadística mínima, o sea, todavía más, focalizado, en algunas variables, entonces, eso nos permite, hacer política pública, muchísimo más, concentrado, en las verdaderas necesidades, de los territorios, eso ayuda también, a, desde un gobierno central, ayuda, a, poner, los presupuestos, ahí donde más se necesitan, en lo que más se necesita, eso tenemos que trasladarlo, a otras variables, hay algunas variables, que si están, en mayor nivel, de desagregación, otras que no, y un gran cambio, que tenemos que, generar, y yo esperaría hacer eso, en, en la administración, es, los ministerios, o, las, en general, las instituciones, presupuestan, a partir de, su, unidad mínima, de organización, es decir, si es un ministerio, utiliza las regiones, de Mideplan, para asignar su presupuesto, pero sin ninguna lógica, de las necesidades, del territorio, entonces, es una asignación, más bien histórica, pero no una magnitud, asignada a una necesidad, y eso impacta, negativamente, principalmente, las zonas rurales, le voy a poner un ejemplo, de también, por qué, esto es tan importante hacerlo, y por qué sirve, casualmente hoy, que veníamos de, del Estado de la Nación, de la presentación, de los resultados, una de las explicaciones, de por qué, se logra reducir la pobreza, es una asignación, desproporcionadamente mayor, en los programas sociales, en las zonas rurales, hay un crecimiento, de un 108%, que explica la reducción, de la pobreza, eso por qué, es por pasar, a utilizar medidas distritales, para la asignación de recursos, y eso se dio, por un cambio, en la forma en que vemos, esa realidad, es decir, ese cambio de enfoque, sirve, tiene resultados, eso se llevó, en esa materia, hay que llevarla, en otras materias, del desarrollo, pero entonces, a la respuesta es, sí, hay que tener otros niveles, de desagregación, pero la desagregación, por sí, no es lo importante, lo importante, es, que nos permita, ver, los territorios, a la luz, de lo que puede necesitar, sus potencialidades, y poder hacer mejor, política pública, en conjunto, por ejemplo, si eso, no se hubiera desagregado, a nivel de distrito, Lepanto, nunca hubiera sido, distrito prioritario, porque no hubiera, hubiera caído, dentro del conglomerado, Punta Arenas, entonces, en Punta Arenas, se considera, Punta Arenas, se considera, Chacarita, el Roble, Barranca, y Lepanto, por una lectura, pero incluso, uno podría ir más allá, a las zonas específicas, y eso es un gran reto, que la tecnología, nos presenta, y que podemos trabajar, con la siguiente pregunta, por favor, continuamos. Buenas tardes, mi nombre es, Bigney Alvarado, yo soy representante, del territorio, Caraygres, territorio, compuesto, Bigney, Alvarado, sí, compuesto, por desamparados, rural, Acerrí, y Acosta, aproximadamente, con una población, de unos 57 mil, habitantes, población, que en estos momentos, requiere el apoyo, de la institucionalidad, particularmente, por el INDER, debido, a los efectos, que hemos tenido, con la tormenta, en el, que a la actualidad, hay poblaciones, a las cuales, no se han tenido el acceso, para, eh, señora Araya, la pregunta sería, por medio de la ley, 9036, del INDER, se han creado, los consejos, de desarrollo territorial, los cuales, han elaborado, cada uno de ellos, los planes, quinquenales, de desarrollo rural, y de acuerdo, a esta ley, deben de ser, dotados, de los recursos, para su implementación, según, el artículo 74, inciso A, entre otros artículos, de la misma ley, ¿cómo, en su administración, fortalecería, este instrumento, de participación territorial, de manera, que las iniciativas, y los proyectos, propuestos, consideren, se consideren, tal, como lo indica, la ley? Gracias, bueno, cuando, hacía la exposición, hablaba de que, mucho, del tema, del empoderamiento, de las comunidades, de, realmente, la profundización, de la democracia, participativa, y del desarrollo, rural, sostenible, tal y como nosotros, queremos entenderlo, que es profundamente, democrático, y distribuidor, de la riqueza, se requiere, voluntad política, para hacerlo, esto es un tema, de voluntad política, tenemos, podemos tener, las mejores leyes, tenemos leyes, perfectas, esta, esta ley, esta ley, muy buena, la ley de tierras y colonización, la que dio origen, a que creó el ITCO, y que creó todas estas figuras, de cuando se puede declarar, un conflicto agrario, yo quiero rescatar, también, esa legislación, porque esa legislación, le da, una, gran, capacidad, al INDER, para, acompañar, la solución, de los problemas, y de los conflictos, agrarios, y de la, necesidad de, ingreso, de la necesidad, de producción, y de distribución, de esa riqueza, de la, de la pequeña y mediana empresa agraria, del grupo de mujeres organizadas, del grupo de campesinos organizados, de jóvenes campesinos organizados, de mujeres jóvenes organizadas, y lo que hay que hacer, es cumplir la ley, mire, a mí me, me, me llama mucho la atención, me pareció realmente elegante, cuando, la primera, intervención, que le escuché, a la actual fiscal, a la, a la actual fiscala, eh, interina, que está, socoyoneando la cosa, que me parece muy bien, lo primero que dijo, le preguntaron en la prensa, y que es lo que usted, que va a ser diferente, dice, no, voy a hacer mi trabajo, voy a cumplir la ley, bueno, se requiere entonces, que haya un gobierno, que ponga, una presidencia ejecutiva, y que ponga además, directores, y directoras, que no hagan lo que les dé la gana, sino que hagan lo que, la decisión política, ha tomado, pero ese es el enorme problema, que ahora tenemos en este, en este país, hay un problema, grave de liderazgo político, cada institución aquí actúa, como islas, y lo ha venido haciendo, este país no es, no es Brasil, no es un país tan grande, que tengamos, tanta complicación, para que un presidente, pueda estar al tanto, de lo que están haciendo, sus ministros, lo que tengan, que estar haciendo, por ejemplo, su presidencia ejecutiva, y su junta directiva, se hace lo que, lo que el territorio, haya decidido, punto, punto, pero no, mientras sigan, viviendo todavía, aquellos celos, políticos, o ciertas cosas, de yo no te doy a vos, porque no sos de mi partido, cuando lo más importante, es el desarrollo, y es profundizar el desarrollo, y es empoderarlos, bueno, eso es, pero se requiere a alguien, que esté dispuesto, a entregar ese poder, ¿por qué? porque hoy, y si sigue la lógica, del centralismo, con los partidos, que nos han venido gobernando, pues lógicamente, eso no lo van a, no se va a resolver, y no van a entregar, tan fácilmente, el poder a las comunidades, como nosotros, si estamos convencidos, de que debe hacerse. seguiremos, causas, ¿cómo piensa usted, nivelarla, en cada territorio, del país? Bueno, más que, un tema, de, de cómo, podríamos nosotros, implementarla, deberíamos de tener, la parte puramente, primero, no podemos aceptar, que tengamos niveles, de desigualdad, tan marcados, Costa Rica, fue un país, producto, de un desarrollo, en la meseta, pasado, en el café, con un régimen, de pequeña y mediana propiedad, que generó, una sociedad, muchísimo más igualitaria, que evitó, que tuviéramos conflictos, como los que tuvieron, otras naciones centroamericanas, en donde la tenencia, de la tierra, estuvo muchísimo más, más concentrada, desde ese punto de vista, lo que nosotros, debemos de hacer, es buscar, cómo mantenemos, los mismos esquemas, de desarrollo, que nos permitieron, tener ese país, de pequeña y mediana propiedad, no un país, de grandes latimunas, confundios, y que mantengan, las opciones, para el desarrollo, de la gente, y el desarrollo, en las comunidades, eso significa, que debemos de llevar, la inversión social, a todos los rincones, del país, pero además, que debemos de invertir, en algunos de los sectores, más, más afectados, por las políticas, que han venido a generar, un nivel de exclusión, y desigualdad, y en ese sentido, veo, la inversión, para combatir, la desigualdad, muy orientada, a mujeres cabeza de hogar, jefas de familia, en donde la inversión, debe de venir, para que, por medio de la red de cuido, facilitemos, que las mujeres, puedan asistir a Lina, que Lina pueda capacitarlas, y que por medio, de los instrumentos, del Ministerio de Trabajo, de Bolsas de Empleo, etcétera, podamos integrarlas, a la fuerza laboral, del país, para que podamos cortar, la transmisión, intrageneracional, de la pobreza, para que podamos lograr, que sean incorporadas, en la vida, y en la vida productiva, mediante, la posibilidad, de vengar salarios, justos y crecientes, que les dé calidad de vida, y la saque de la pobreza, entonces, para poder alcanzar esto, necesariamente, tendremos que invertir, en esas regiones, más empobrecidas, y por supuesto, más abandonadas, y en donde tenemos, la concentración, de muchos, grupos, numerosos, de personas, que se encuentran, bajo la línea de pobreza, y bajo la línea, de pobreza extrema, poniendo la orientación, y la prioridad, de las instituciones, orientada, precisamente, hacia esos sectores, pero, termino diciendo, lo que fue, mi marco de referencia, del inicio, el desarrollo, costarricense, en el que nosotros creemos, y que está en el ADN, del costarricense, es un desarrollo, para tener una sociedad, mucho más igualitaria, con una clase media, que tenga buena calidad de vida, con un país, con buenos, con una buena cantidad, de pequeños, y medianos propietarios, que reduzca, el número, de las personas, que se encuentran, en condiciones de pobreza, y que desarrolle, una sociedad, mucho más igualitaria, contrario a lo que, nos están dando hoy en día, los indicadores, como el de Gini, en donde, por el contrario, la desigualdad, está creciendo en el país. Continuamos entonces, con la pregunta número 4. Buenas tardes, señores candidatos, mi nombre, mi nombre es Giovanni Morales, soy de, presidente del consejo territorial, Posa, Golfito, Corredores, más de 80 mil almas, representadas, en este consejo, mi pregunta es, para el señor, Carlos Alvarado, uno, de los problemas, principales, que enfrenta, el desarrollo rural, es que no, no, se dispone, de empresas, y profesionales, que elaboren, como es, debido a los estudios, de factibilidad, para los proyectos, de inversión, en la zona rural, ese ha sido, el gran cuello, de botella, y lo que ha faltado, precisamente, el gran ausente, tanto en voluntad política, como, en la misma ley, bueno, en la ley si se previene, pero no ha habido voluntad política, para implementarlo, ¿cómo haría, su gobierno, para fortalecer, los recursos, para realizar, los estudios, de preinversión, de las iniciativas, de las organizaciones, o de la sociedad civil, de los territorios, rurales? Gracias. Gracias por la pregunta, es uno de los temas, centrales, hay en estos, dos enfoques, los dos, con sus, sus beneficios, y sus, sus pros, y sus contras, uno, que es, y por ejemplo, nosotros lo usamos, en el, en el IMAS, que es por ejemplo, el modelo del cogestor, que es un, profesional, desde una institución, centralizada, que se desplaza, hacer el trabajo, en este caso, sería el trabajo, de la, de la formulación, es decir, está el servicio, de la organización, para cumplir, con este, con este fin, la ventaja, la centralización, la capacitación, el presupuesto, desventaja, es eso mismo, centralizado, y a quien responde, y viene siendo, un tema importante, en esta materia, la otra ventaja, es hacerlo, de forma descentralizada, y tener un, por un lado, un fondeo, un fondo, que financie, este tipo de profesionales, y un pool, de profesionales, desde los cuales, los territorios, de manera independiente, escogen, los territorios, y las organizaciones, a estas personas, que tienen un financiamiento, cierto, y no tendrían, digamos así, una ampara institucional, sino el interés propio, de la, de la, de la organización, para formular, este, este proyecto, hay un tema, intermedio, también, que es la, articulación, interinstitucional, que juega en esto, ustedes han visto, que los proyectos, territoriales, pasan por ejemplo, por complejidades, que algunos, tienen que ver con caminos, que son unos cantonales, otros nacionales, otros que tienen que ver, con asadas, pero que tiene competencia, de alguna institución, que lo va a financiar, y pasa por el AIA, o un proyecto conjunto, que lo va a financiar, el INDER, el MAG, y un tercero, que entra a esta complejidad, a la hora de, de formular, o articular los proyectos, esa es otra, de las complejidades, que independientemente, cual sea la figura, necesitamos resolver, porque hay que ver, que el proyecto, no es solo la inmediatez, del proyecto, tiene que estar, inserto en un plan, de desarrollo, del territorio, esa es otra complejidad, que creo yo, tendríamos que resolver, pero lo específico, yo apostaría por, necesitamos el fondeo, para el pool, de profesional, que resuelva este cuello botella, hoy lo hace subsidiariamente, por ejemplo, en la Universidad Nacional, tiene una altísima demanda, de estos proyectistas, con la respuesta, que pueda dar, un financiamiento, con un pool de profesional, para que lo pueda hacer, si no también, simplificación de requisitos, eso vendría a ayudar, y, resolver el tema, de la articulación, interinstitucional, porque ahí podemos resolver, lo puntual, de cada proyecto, pero es clave, resolver, los temas, de unir los puntos, muchas veces, ¿qué pasa? una institución, compromete un presupuesto, pero para que, equipamiento, una institución, compromete el equipamiento, la otra, el terreno, y la que va a ser, la infraestructura, dice, no, no puedo pagar, sino hasta la próxima, ejecución presupuestaria, entonces, está toda la plata parada, esperando a que estos puedan hacerlo, o otros, tienen todo, pero el plano, el terreno no está, y no hay quien haga la topografía, a ese tipo de cosas, necesitamos prepararnos, para la respuesta ágil. Continuaríamos entonces, con la pregunta número 5, Muy buenas tardes, nuevamente a todos y todas, mi nombre es Giselle Lucas Bolívar, soy la presidenta, de dos comités, en este caso, sería el de Limón Martina, y el de Talamanca, Valle de la Estrecha, y además, acompaño a Lilian, él como subcoordinadora, de la red, y subcoordinadora, de Corea Esproli. La pregunta, en este momento, sería para el señor Edgardo, y la siguiente, es frecuente observar, que cada institución, tiene su propia estrategia, de acción, lo mismo se observa, en las regiones, o territorio, como vería usted, en su administración, en caso de llegar, a ser presidente, que tengamos, una sola estrategia, articulada, para el desarrollo, de cada territorio, diferenciando, las inversiones públicas, y privadas, en un solo plan operativo, institucional, que además, que además, contemple, alianzas públicos, privadas, de forma que podamos, entonces, hablar de una verdadera, articulación, a nivel de cada uno, de los territorios. Gracias, nuevamente, estamos hablando, de un tema, de decisión, política, y de, posicionamiento político, con respecto a, a dónde queremos ir, como país, y cómo queremos llevar, ese país, y cómo hacer, para que toda la institucionalidad, efectivamente, vaya en la dirección, en la que, el gobierno, quiere que vaya, porque para eso fue elegido, para poder llevar adelante, una determinada propuesta. Eso, que origina la pregunta, tiene que ver, porque efectivamente, al no haber, un determinado, un liderazgo real, que lleva adelante, el plan nacional, hay un plan nacional, de desarrollo, pero ese plan nacional, de desarrollo, carece, ha demostrado, históricamente, de mucha debilidad, porque finalmente, todo queda, a mejor criterio, de, el jerarca, o la jerarca, de la determinada institución. Entonces, ha costado muchísimo, porque puede ser que, quien esté en la presidencia, ejecutiva del INDER, tenga mucho compromiso, por ejemplo, con, con fortalecer, los territorios, y lograr alianzas, público-privadas, pero resulta que, quien está en el AIA, o quien está, en el Ministerio de Trabajo, o quien está, en el Ministerio de Educación, va por otro lado, está pensando en otra cosa, y no hay, una coordinación general, que es el presidente, de la república, o quien esté, en la presidencia, de la república. Las instituciones, son autónomas, claro, y hay que respetarles, esa autonomía, sobre todo, en cuanto, a lo que hacen, a su gestión, es decir, hacia el fin, que persiguen. El INDER es una institución, autónoma, y en ese sentido, el INDER tiene, unos determinados fines, y no pueden ser, modificados, porque, estaríamos faltando, violentando también, esa autonomía, pero si tenemos, la capacidad de que, la posibilidad, desde la presidencia, de la república, se sienten, a todos los ministros, y a todas las presidencias, ejecutivas, y se defina, que se va a ir, hacia un determinado punto, y si ese determinado punto, desde el punto de vista político, es, el compromiso, con el fortalecimiento, de la democracia, el fortalecimiento, de la democracia económica, de la participación, de la gente, hacia ahí, tenemos que, enfocar, todas las baterías, no que un ministerio, ande por un lado, y el inderande, por el otro, pero eso, vuelvo, no hay que inventar una ley, no hay que modificar una ley, a lo sumo, habrá que modificar, o revisar, algunos decretos, para poder dar, una articulación, pero todo, nace de un plan, de desarrollo, de un plan, de desarrollo, que tiene que contemplar, necesariamente, ese empoderamiento, y esa forma, de tejer, en el territorio, esas alianzas, público-privadas, con empresas, con cooperativas, con diversos, actores, ONGs, dentro, del territorio, pero si no hay, una dirección, específica, política, una decisión, de liderazgo político, no se va a resolver, nuevamente, volvemos, a que todo, en este caso, se resuelve, por un tema, de decisión, política, de empoderamiento, de las comunidades, si el presidente, se la cree, puede llevar adelante, eso, si no se la cree, cada ministro, cada jerarca, va a ser lo que, mejor considera. Damos paso, a la pregunta, número 6. Muy buenas tardes, distinguidos, candidatos, a la presidencia, muchas gracias, por estar aquí, por escuchar, nuestro llamado, mi nombre, es María Julia Marín, soy la presidenta, del Consejo de Desarrollo, Rural, Territorial, del Cantón, de Pérez Celedón, un cantón, con 18, perdón, un cantón, con 12 distritos, 134 mil, 547 habitantes, tiene una particularidad, este, seguro, por ser tan grande, es solamente, un cantón, todo el territorio, pertenecemos, a la región Brunca, y bueno, voy a presentar, una queja, cuando se hace, este, la rendición, de cuentas, en la zona sur, podemos ver, que todo, el presupuesto, que llega allá, es para los cantones del sur, y entonces, me tengo que convertir, en una peliona, verdad, para que llegue algo, a Pérez Celedón, este, mi pregunta, para don Antonio, la asignación, de la distribución, de la tierra, es una necesidad, que el INDER, y sus antecesores, IDA, EICCO, no han sabido, atender adecuadamente, por hacerlo, en forma unilateral, ¿cómo haría usted, para integrar, esa distribución, de tierra, dentro de una estrategia, de desarrollo rural, con la participación, de los consejos, de desarrollo rural, muchas gracias. Bueno, aquí es muy importante, como lo decía, en mi presentación, cuando los consejos de desarrollo, con su respectiva autonomía, y con su organización, y de una manera proactiva, plantean, políticas, y propuestas, el paso siguiente, es darle potestades, a esas propuestas, a mí me parece, que aquí, en el caso que usted señala, lo que se tiene que hacer, es que a partir de los, consejos, se establezcan, las prioridades, en cuanto a la expansión, para proyectos, de redistribución, de la tierra, compra de fincas, parcelamiento, etcétera, y de los planes, y proyectos, que se implementarían, cada una de esas, y que a partir, de esas propuestas, que salgan, en el caso suyo, de la región, de Pérez Celedón, que es la que usted, representa, que a partir, de esa propuesta, con el presupuesto, del INDER, se proceda, a comprar las tierras, y a lograr, su redistribución, en base, en esas prioridades, que se establezcan, entonces, me parece, que aquí el tema, es uno, que surjan, las propuestas, a partir, de la visión, de los consejos, territoriales, que una vez, elaboradas, esas propuestas, y sustentadas, como corresponde, se proceda, a establecer, los programas, de compra, y distribución, de tierras, por parte, del INDER, como parte, del seguimiento, a las propuestas, que vengan, de los consejos, y el resto, del Estado, entrando a apoyar, con las diferentes, instituciones, llámese MOB, para el efecto, de las carreteras, acueductos y alcantarillados, para llevar agua potable, para tener los pozos, para poder, distribuir, los, donde poner los tanques, para dar los servicios, con el ICE, o quien corresponda, si se refiere a las cooperativas, la luz eléctrica, terminando el desarrollo, a partir de ahí, pero entonces, creo que la base, y la semilla, para iniciar ese proceso, tiene que ser, la propuesta, que venga, a partir de los consejos, y el INDER, ser un fiel seguidor, de esas propuestas. Damos inicio entonces, a la última ronda de preguntas, con la pregunta número 7. Buenas tardes, don Antonio, don Edgardo, don Álvaro, mi nombre es, Ivonne Espinosa, yo represento, a los consejos territoriales, Santa Cruz, Carrillo, Guanacaste, represento, aproximadamente, 100 mil personas, hemos visto, que nuestras comunidades, nuestras zonas rurales, han tenido, un problema muy grande, como es el desarraigo, porque nuestros jóvenes, han tenido, que emigrar, a la ciudad, en busca de mejores, opciones de trabajo, estudios, y mejores oportunidades, entonces, nuestro campesino, no ha podido enseñar, su oficio, a sus hijos, porque han tenido, que emigrar a otro lugar, entonces, mi pregunta es, cuál es, su planteamiento, o propuesta, para, para resolver este problema, la pregunta es para don Álvaro, Carlos, perdón. Muchas gracias, yo diría, al menos, tres acciones, muy concretas, una, va de la mano, del tema, de educación, la formación, de capital humano, es, una de las formas, y para nosotros, como país pequeño, insertándonos, en la revolución, cuarta revolución industrial, va a ser la forma, mejor de, prepararnos, para, para el mundo, del trabajo, y el mundo, del emprendimiento, y también territorialmente, sobre todo, si esa educación, está en función, de las necesidades, del territorio, yo casualmente, en Carrillo, me correspondió ver, un fenómeno interesante, en Carrillo, la escuela del Coco, si no me equivoco, que tiene un tema, de infraestructura, el director me dijo, que pasó su matrícula, de unos 300, y tantos niños, a unos, casi 500, en un año, por como fluctúa, el mercado laboral, y hay mucho impacto, en esa materia, cuando hay mucho trabajo, se llena la escuela, cuando hay menos trabajo, se vacía, con el agravante, de que muchos de los trabajos, que se generan, en el caso de Carrillo, no terminan siendo, tomados por personas, del Cantón, porque requieren de inglés, o informática, porque está muy vinculado, al sector hotelero, vea, toda la complejidad, que tenemos ahí, asociada en eso, entonces, uno, que el sector educación, responda, a la necesidad económica, particular del territorio, es importante, dos, los temas de la iniciativa, de generación de empleo, con enfoque territorial, hay, si no me equivoco, en Santa Cruz, o Carrillo, también iniciativas, de empujar, un, una industria ganadera, con matadero, para también, poder hacer la industrialización, propiamente ahí, que es una de las necesidades, que se ha visto, mejora del ato, mejora genética, bueno, ahí hay toda una política territorial, que se puede llevar, y se ha demostrado, que el sector ganadero, pecuario, es el que más encadenamiento, de empleos tiene, entonces, eso es hacer, política de generación, de empleo, con un enfoque territorial, y ahí estamos hablando, no solamente, de la actividad, agropecuaria tradicional, sino de alto valor agregado, estamos hablando, de la parte, científica, de mejorar, las especies, mejorar, el, lo que consume el ganado, el procesamiento, y también, por ejemplo, el empacado en vacío, el uso de los residuos, y todo eso, genera una economía circular, hoy Costa Rica, por ejemplo, tiene acceso a mercados, en materia de carne, que no estamos, que no estamos cumpliendo, nuestra cuota de exportación, porque no tenemos, los estándares, para hacerlo, pero tenemos a la gente, tenemos el territorio, y ahí estaremos generando, no solo riqueza, sino empleo y bienestar, para uno de esos territorios, todo eso, tiene que ser parte, de una política, de generación de empleo, local, entonces va mucho, de educación, política, y eso lo puede hacer, un territorio, un elemento, que a mí me parece clave, es cuando yo hablaba, de mi tercer elemento, de la agenda, que el territorio, maneje la agenda, lo que significa es, que esos proyectos, sean de acatamiento, en el ejecutivo, y que el ejecutivo, interinstitucionalmente, responda, a hacer esos proyectos, para que eso se pase, pero ahí quien manda, ahí mandaría el territorio, y lo que hace el ejecutivo, que es, acatar. Continuamos entonces, con la pregunta número 8. Muy buenas tardes, señores candidatos, a la presidencia de la república, nuevos compañeros, de los consejos territoriales, del país, le presento, mi nombre es Jorge Brenes, y soy presidente, del consejo territorial, de desarrollo rural, de Cartago, Oriamuno, El Huarco, y La Unión, una zona bastante extensa, de muchos, distritos rurales, muy afectados, por cierto, en estos momentos, y que, alberga, alrededor de, 135, organizaciones, productivas, y asociaciones, que estamos, trabajando, unidamente, en la proyección, de este desarrollo, rural. Me luce, hacerle la consideración, a don Antonio, me habían dicho, pero creo que, por orden, seguiría, don, don, Edgardo. Consideramos, como elementos promisorios, para alcanzar, el desarrollo sostenible, la creación, de ecosistemas, de emprendedurismo, en agroecología, y en turismo rural. Esto relacionado, con la seguridad alimentaria, y el mejoramiento, de la calidad de vida, de las familias, del área rural. ¿Cómo hará, su gobierno, para materializar, estos aspectos, articulados, con los consejos, de desarrollo rural? Muchas gracias. Muchas gracias. Vea, a mí, realmente me sorprende, la coincidencia, de verdad, con las aspiraciones, de los consejos territoriales, y estas inquietudes, con, nuestra, nuestro modelo de país, con el país que nosotros, pretendemos, empezar a, a reconstruir, o a conformar, a partir, de que, de que ganemos el gobierno. Yo, he dicho, muchísimas veces, lo hemos convertido, casi en un, en una regla, en una, en una, frase recurrente, de la campaña, y es, no tiene sentido, son cosas importantes, pero, ¿qué sentido tiene hablar, de producción, empleo, problemas fiscales, equilibrios fiscales, si no garantizamos, aire limpio para respirar, agua pura para tomar, comida sana, para comer? Y es que, ahí está la clave, creo que, esta sociedad, y el mundo, como que de un pronto a otro, le dio vuelta a las prioridades, pues, damos por sentado, damos por sentado, que está el suelo, damos por sentado, que está el agua, y damos por sentado, que está el aire, y le sacamos, y le arriamos, y entramos, a, a este planeta, con actividades extractivistas, insostenibles, que hoy, más que nunca, han, puesto, en entredicho, la misma existencia, de la vida, como la conocemos, en el planeta, si no que lo digan, Nate, si no que lo diga, Otto, y si no que lo digan, tres huracanes en fila, como nunca antes, hacia Estados Unidos, yo creo que ustedes, vienen de los territorios, y estoy seguro, que ustedes han oído, esta frase, muchas veces, en sus territorios, esto antes, nunca había pasado aquí, esto no había pasado aquí, el río nunca se ha salido por aquí, nunca hemos visto, una sequía, de tal magnitud, eso es porque, el planeta nos está gritando, que o cambiamos el modelo, de producción y consumo, o nos vamos todos al precipicio, así de sencillo, esto no es un tema, ideológico, es un hecho, es un hecho, entonces, por supuesto que nosotros, lo que hemos dicho, es que, en un gobierno, del frente amplio, las actividades productivas, necesariamente, tienen que respetar, una cancha, que ya está, establecida, y es, la cancha, que nos marca, nuestra madre tierra, nuestro planeta, la capacidad, que tengan los ecosistemas, para regenerarse, y en esos, la agroecología, el desarrollo, la, es clave, porque garantiza, la supervivencia, de los ecosistemas, mientras generamos, nuestros recursos, para poder garantizar, también, la vida, pone por delante, algo tan importante, el desarrollo, no es crecimiento económico, el desarrollo, es bienestar, es estar bien, es estar bien, conmigo mismo, con el planeta, con el vecino, y eso implica, democracia económica, eso implica, que en un gobierno, del frente amplio, todas, todos los desarrollos, todos los desarrollos productivos, que tengan que ver, con sostenibilidad, con agroecología, con desarrollo sostenible, van a tener, por supuesto, una prioridad, pero además, no vamos a hacerlos, mendigar, ante alguna universidad, para ver, cómo se consiguen, los proyectos productivos, sino que tiene que ser, algo que sale, de la misma institucionalidad. Damos paso entonces, a la pregunta número 9, para finalizar, esta ronda de preguntas. Buenas tardes, a todos y a todas, la pregunta, es para el señor, de Santi, la pobreza, es un problema, perfecto, y las formas, de combatirlo, no han sido exitosas, cuál, es la estrategia, que usted, tiene como eventual, presidente, para tener, cero pobreza, en Costa Rica, y especialmente, en las áreas rurales, donde es mayor. Bueno, hay que ser, franco en la respuesta, decirle que podamos llegar, a tener cero pobreza, en los próximos cuatro años, no es viable, pero, sí creemos, que podemos, entrar fuertemente, a reducir la pobreza extrema, y a reducir la pobreza, en general. Uno de los primeros elementos, para nosotros, fundamental, es generar fuentes de empleo, si nosotros, logramos, que, las personas, que vengan salario, tengan acceso, al salario mínimo, sólo con la capacidad, de que las personas, devengan el salario mínimo, podríamos reducir la pobreza, en un 4.4%, y si pudiéramos lograr, que las personas, que se encuentran, en condiciones de subempleo, pudieran tener, empleo pleno, podríamos reducir la pobreza, en ocho puntos, eso quiere decir, que el mayor, movilizador, para reducir la pobreza, es el empleo, y queremos apostar, a un país, donde tengamos, un crecimiento económico, que vaya generando, fuentes de empleo, en trabajos, que respeten, el salario mínimo, las condiciones laborales, y las garantías, sociales, por supuesto, a partir de ahí, si creemos también, que deben de haber, instrumentos, como movilizadores sociales, para aplicar, hace un rato, o en la segunda respuesta, o en la primera respuesta, me parece más bien, comenté el tema, de los programas del INA, con la red de cuido, de la mano, para poder, darle capacitación, a las mujeres jefas de hogar, que es uno de los, de los grupos numerosos, en pobreza extrema, que debemos de atender, pero si logramos, darle la capacitación, para que a partir de ahí, se les dé un empleo, podríamos también, hacer un esfuerzo importante, y pensando en el mediano, y en el largo plazo, si defendemos, la propuesta, de mantener, las becas del programa, Avancemos, para que los jóvenes, y niños, se mantengan en las escuelas, y podamos lograr, que la educación, sea un movilizador, social, por excelencia, y por último, hemos propuesto, en esta campaña, electoral, que vamos a hacer, un aumento, durante los cuatro años, de manera sostenida, en las pensiones, del régimen no contributivo, de la caja, lo que podría permitirnos, sacar de, de la condición, de pobreza, a un número importante, de adultos mayores. Vamos a dar espacio, para una última pregunta. mi nombre es William Barrantes, mi nombre es William Barrantes, y represento, al territorio Osme, Orotina, San Mateo, y Esparza, alrededor de unos 95 mil, habitantes, residimos ahí, en este territorio, y me tocó, una pregunta, para los tres, es una respuesta cerrada, así que, es muy fácil de responder, y nos permite también, la oportunidad, de solamente responder, sino también, hacer su cierre, del conversatorio. Empezaríamos, de don Antonio, el gardo, y don, Carlos. La pregunta, es la siguiente, bueno, primero, que hemos tenido, un grado importantísimo, de consenso, sobre el fortalecimiento, de la democracia participativa, y las formas, en que esto se manifiesta. Segundo, me parece, que ha habido, un elemento importantísimo, que hoy estamos presentes, en una nueva gobernabilidad, territorial, en el cual, también hay un grado, un alto grado, de consenso. La pregunta es, ¿estaría usted dispuesto, a escoger, la presidencia ejecutiva, del INDES, y el Ministerio de Agricultura, en una eterna propuesta, por la red, nacional, de los consejos, territoriales de desarrollo, para cada caso? No, no estaría, no estaría dispuesto, a aceptarlo, el tema de hacer, un gabinete, es un tema de equipos, de personas, que son afines a uno, es importante, que uno trabaje, con su gente, y con la gente, que uno tiene, mejor comunicación, además, es importante, también con la gente, que ha estado, a lo largo de la campaña, dándolos, conociendo, los planteamientos, que nosotros, hemos ido haciendo, no sólo de aquí, sino también, en otros lugares del país, proyectos de, de desarrollo agropecuario, por ejemplo, nosotros tenemos, un énfasis muy importante, en lo que es, el impulso, al embalse de Río Piedras, en Maracaste, y es un compromiso, con el que viene, nuestro ministro, futuro ministro de Agricultura, y ganadería, y podría ser, que la terna, en la que ustedes me den a mí, sean personas, que no coinciden, en esos criterios, y puntos de vista, entonces, yo preferiría, que me den, planteamientos, ideas, y propuestas, y de ahí, poder nosotros, incorporarlas, en nuestra labor, como gobierno, pero no, en las personas, que estaríamos, escogiendo, yo, ya que hay que cerrar, que sería un minuto, para cierre, les agradezco muchísimo, la invitación, me duele, que no hubiera habido respuesta, de otros candidatos, presidenciales, para un tema, que es fundamental, que es la visión país, que queremos desarrollar, no basada, en una visión, urbanista, este, valle centralista, para hacer las palabras, de Luis Daniel, la verdad, si queremos, un verdadero desarrollo, de una Costa Rica, como la hemos concebido siempre, más igualitaria, y más equitativa, el desarrollo, tiene que ser un desarrollo, que abarque, todas las regiones del país, y no únicamente, el área metropolitana, y ese es mi compromiso, en caso de ser electo presidente, a partir de mayo del año entrante, muchas gracias. Muchas gracias, yo consideraría, profundamente, la terna, o las propuestas, que vengan, de los consejos regionales, pero igual, tampoco quiero, sentir, y generar, expectativas, de que uno se va a amarrar, digamos, a esa propuesta, pero yo la consideraría, muchísimo, y con lo que, han ustedes, propuesto aquí, tanto para el Ministerio de Agricultura, como para el INDER, estoy seguro, que, de esa terna, estará, tendrá muchos puntos, a la hora de que yo pueda, definir, un gabinete, pero igual, creo que el gabinete, también se define, por un tema de confianzas, verdad, es importante, también, tener, tener, de los ministros, y los presidentes ejecutivos, gente que, sean cercanas a uno, que uno ya, más o menos, los conozcan, verdad, de repente, puede ser que la persona, que ustedes recomienden, puede que cumpla, con requisitos importantes, de idoneidad, pero a lo mejor, no genera confianza, no genera sinergia, y entonces, podría, a la larga, más bien, ser un, un obstáculo, en lugar de un, de un, de un eslabón, para crecer, pero, por supuesto, que yo, por lo menos, si voy a, a la hora de formar el gabinete, voy a, a pedirle recomendaciones, a todos los sectores interesados, y por supuesto, que, los consejos territoriales, van a ser uno de ellos, por supuesto, y serán muy tomados en cuenta, yo, finalmente, quiero agradecer, también, este, esta invitación, gracias, por permitirnos, reivindicar, la democracia, participativa, gracias, por permitirme, acompañarles a ustedes, a reivindicar, a los territorios, como fuente, de democracia, de democracia económica, y de justicia social, y, ojalá, que de verdad, podamos, seguirnos viendo, en el futuro, para poder coordinar, efectivamente, un país distinto, que va a ser, fundamentalmente, un país que respeta, la naturaleza, que garantiza, que esta casa común, en la que vivimos, le quede, a las generaciones, que aún no han nacido, pero que al mismo tiempo, pueda generarse, un crecimiento, económico, con justa distribución, de la riqueza, con distribución, del bienestar, y que finalmente, además, contribuya, a erradicar, la corrupción, que hoy, se ha, entronizado, en muchísimas, partes, de la institucionalidad, de este país, y de la que han contribuido, a conformarla, todos los partidos políticos, que han venido gobernando, este país, desde hace muchísimos años. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo consideraría la terna, más, me reservaría, la decisión, de aquí en nombrar. Es más, yo, lo pongo de esta manera, todo lo que nos interesa, son los resultados, más que las personas, las personas son importantes, para los resultados, pero lo que nos interesa, son los resultados. En eso, yo casi que les devolvería, la pregunta, con esta terna, que tenemos acá, a la larga, ustedes quieren resultados, puede que tengan una preferencia, más por uno o por otro, pero lo que quieren, son resultados, en sus territorios, y yo me quiero, comprometer con resultados. Por eso, les quiero, cerrar, tal vez compartiendo, una imagen, imaginemos en el año, 2022, cómo deberíamos estar, deberíamos estar, con una claridad, en ese proceso, de que cada territorio, a partir de lo que planificó, las instituciones, autónomas, ministerios, u otras, asignaron presupuestariamente, y se comprometieron, con ejecutar, coordinadamente, esos planes, que están, ahí de cada territorio, de manera autónoma, decidida, también las municipalidades, porque hay presupuestos, que no son, del gobierno central, o de las autónomas, sino municipales, y esa ejecución, coordinada, armonizada, sincronizada, ojalá, desde un plan nacional, de desarrollo, lo cual no tiene, por qué ser, tampoco una limitante, si hay un buen acuerdo, político, plasmado, es lo que va llevando, el desarrollo, de la comunidad, en cada uno, de sus territorios, y que en el año 2022, volvemos a ver hacia atrás, y se ven las distintas, obras desarrolladas, pero con una orientación, estratégica, no sólo hacer, una cosa, más otra cosa, sino que la suma, de todo eso, potencia, el capital humano, y el desarrollo, productivo, de esos territorios, eso es lo que queremos ver, en el año 2022, creo a eso, es lo que me comprometo, como resultado, a trabajar, me da muchísimo gusto, estoy a las órdenes, y sigamos trabajando, por Costa Rica. Muchas gracias, a todos, a todas, a Carlos, a Edgardo, a Antonio, no tenía el gusto, de conocer personalmente, a la orden, quisiera, desearles lo mejor, darles de todo corazón, las gracias, por estar aquí, por cada uno, de ustedes, que está aquí, hay otros, que no están, pero sobre todo, hay un pueblo entero, que no está aquí hoy, nunca se nos olvide, que somos privilegiados, todos los que estamos aquí, realmente, espero que su norte, sea la honestidad, sinceramente, Costa Rica, lo necesita, y además, que sea el impacto, que no es lo mismo, que resultados, el impacto, debe ser, nuestro norte, estamos cansados, de que nada, cambie, o cambie muy poco, tengamos claro el impacto, ojalá a nivel distrital, movámonos con las agujas, del desarrollo real, y concertemos entre todos, una nueva Costa Rica, les garantizo, que gane el que gane, nos van a encontrar, por las mismas causas, de una mejor, y nueva Costa Rica, también, muchas gracias, muchas gracias. Gracias.